Se suspenden clases por el Día del Maestro. Más de 600,000 alumnos de los diferentes niveles educativos no contarán con clases este martes 15 de mayo, de acuerdo a lo estipulado en el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública con motivo del Día del Maestro. 32,842 docentes de 7,942 escuelas públicas y particulares suspenderán clases en las aulas para disfrutar de eventos que realizarán en conmemoración a su día. Pese a que el calendario escolar no contempla ningún puente vacacional, algunas escuelas de las colonias de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río permanecieron sin clases desde el viernes 11 de mayo y hasta el momento se desconoce si recibirán alguna sanción por parte de la Secretaría de Educación de Veracruz. Las clases se reanudarán con normalidad el miércoles 16 de mayo. Con imágenes de Casa y Canán para Abacom, Gerardo Amador. Gracias. 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 Gracias.